Esta cámara de vigilancia capta el preciso instante en que delincuentes a bordo de una moto sacan un arma de fuego y arrebatan el celular a una víctima en la avenida Angélica Gamarra. Es ahí cuando serenos del comando Yanapaki, junto con el grupo Ternanorte 2, empezaron una persecución en la que los efectivos terminaron lastimados. Lamentablemente hemos tenido cinco serenos, de los cuales tres han sufrido lesiones leves que ya fueron dadas de altas y dos serenos están en este momento en observación. Los serenos resultaron heridos durante esta activación del plan CERCO, que consistía en cerrar los accesos a estos delincuentes. Producto de esta intervención fueron detenidos Aldair Félix, de 22 años, y Piero Eguizábal, de 20. Son de la banda de los malditos del ermitaño, son dos presuntos delincuentes que a uno de ellos, al momento que se le ha retenido, se le ha encontrado un arma de fuego real, un revólver cargado con municiones. El alcalde de Los Olivos volvió a expresar su pedido para incorporar al serenazgo el empleo de armas no letales. Ellos están indefensos, ellos están disminuidos respecto al delincuente, que cada vez es más violento, que cada vez es más agresivo, que uso armas letales como el que hemos demostrado ahora. Los serenos visiblemente golpeados fueron trasladados hasta la Clínica Jesús del Norte. Ellos fueron identificados como Víctor López, Joel Guamán, Alexis Calero, Miguel Bernardo y Anet Collazos.